¡Hey! ¿Qué tal? Ahora que tenemos este mote de rodar, se me ha ocurrido un juego. Es algo muy divertido, ya verás. Así que, ven conmigo que te lo enseño. Como todos los juegos, pues tiene unas normas, y la primera es que hay que usar el emote de rodar, pero la segunda versión, es decir, la versión que va más rápido. La segunda norma es que no puedes ir nunca por el agua, es decir, no puedes usar las zonas de agua para atajar y llegar antes. Tienes que ir siempre por la zona seca. La tercera norma es que si te ve un dragón no puedes levantarte para escapar, sino que tienes que escapar rodando, y tienes que intentar llegar a algún lado en el que no te vea. La cuarta norma es que si por algún casual te levantas, tienes que dejar el muñeco parado en donde te hayas levantado y contar hasta 3 antes de continuar, incluso si hay un dragón cerca. Y la cuarta norma es que tienes que llegar hasta el final de todo páramo dorado, hasta la puerta de aquí, y cuando llegues al final, a esta zona, dar la vuelta y volver al principio por donde has venido. Cuando llegues de vuelta al inicio, habrás ganado. Si quieres hacer esto en modo extremo, puedes llevarte un cangrejo contigo. Y ahora os dejo con la ruta que hay que seguir para este juego. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! Ahora vente a Paramodorado y tráete a tus amigos para echar aquí unas buenas carreras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Deika logo. Y yo me marcho ahora rodando por ahí. ¡Suscríbete al canal!